Veo, veo, un libro en un video. Si te gusta este video, recordá compartirlo y suscribirte a mi canal de YouTube para recibir novedades. Además, tus comentarios son bienvenidos. El día de Manuel de María José Ferrada Ilustraciones de Patricio Mena Hay una línea que cruza la ciudad. Sale por ella el sol. Descansa en ella un pájaro. Entro por ella a la escuela. Escribo con ella mi nombre. Juego en ella con mi hermano. Cruzo por ella el río. Vuelvo por ella a casa. Por ella le doy la mano a mamá. Miro por ella hacia afuera. Se esconde en ella el sol. Me duermo. No la veo. Pero la línea sigue avanzando. Hay una línea que cruza la ciudad. A Manuel le gustan mucho las líneas. Tanto que es lo primero que descubre siempre que mira algo. En los cuadernos, en el cielo, en el horizonte, siempre las está buscando. Es así como organiza su mundo. Manuel tiene autismo. Y otros niños y niñas también lo tienen. Así como a él le gustan las líneas. A otros pueden gustarles los círculos, los números o ciertos animales. Y organizar la información que reciben de su entorno a través de ese elemento preferido. A Manuel le gusta que su mamá le lea cuentos. Pero no le gustan los ruidos fuertes. Le encanta ir al parque con su hermano por las tardes. Y no le gusta cambiar esa rutina. A veces parece no escuchar cuando le hablan. Otras repiten muchas veces las palabras que escucha. A los niños y niñas con autismo, el mundo, les parece más inseguro. Y difícil de entender que a los demás. Llevar una vida ordenada es muy importante para ellos. Comunicarse tampoco les es fácil. Pero con mucho esfuerzo de su parte y paciencia por la de los demás, pueden lograrlo. Eso puede cambiar su vida. Niños y niñas como Manuel nos enseñan que hay formas diferentes de habitar, entender y sentirse a gusto en este inmenso mundo. Zapatos nuevos, zapatos rotos, otro día te cuento otro. Idea, voz y edición. ¿Quién te habla? Silvia Beatriz Zurdo.